y qué pasa crack sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal como pueden ver pues sí que hay uno que otro cambiecito como pueden ver pues estamos aquí en mi sillón finalmente en mi sillón me he pasado la vida de youtuber y es que finalmente estoy grabando en mi sillón pues tanto me gusta para jugar la neta y me corté el cabello creo que me digan que tal me quedó si quede guapo o no si se me ve la calva además por acá haciendo una entradita y así bueno me lo cortó mi mamá con una tijera de que en la escalera literal con eso de la cuarentena pues no me he ido a cortar el cabello a algún sitio porque pues normal o sea si pueden cortarse en casa mucho que mejor y bueno el día de hoy me preguntarán qué mazo nos traes papi les traigo este mazo súper chido de minero veneno que emocionó mal que hay de wey así te la pongo y por cierto en el anterior vídeo les recomendé una canción que fue una de calle 13 y me dijeron que escuchará n de residente y bueno ya la había escuchado pero la volvió escuchar y la verdad que este es una de las mejores pasiones que hay por el simple hecho de que bueno no sólo nos cuenta de pues de todo lo que ha pasado si nos hace valorar un poquito más en las cosas que tenemos y todo eso y mucha gente cree que estar siempre en la cima de algo es muy fácil pero pues pocas veces así realmente no por el hecho de que seas tope en cualquier cosa te va a ser mejor persona o peor persona así que nada pues hay que echarle ganas y bueno vamos a pasar a por este mazo volvemos con las cosas bueno igual antes de volver a las partidas quería decirles que si gustan apoyarme con cualquiera de estas ofertas creo que con las gemas y con las ofertas de gemas no estoy muy seguro si bueno nos pueden apoyar realmente o no no sé cómo tenga supercell su juego pero realmente puedes comprar cualquier oferta el pase royal o cualquier cosita con el código adrián piedra ayuda demasiado se quita cada siete días así que bueno si te gustaría apoyarme a mí o cualquier otro creador de contenido de crash royal pues simplemente checa la tiendita antes de comprar algo y así nos puedes manifestar tu apoyo no te olvides de pues ponérmelo por twitter por instagram o lo que sea y te voy a dar un buen retweet un follow etcétera así que bueno vamos a pasar con las partidas bueno chicos estamos aquí en partida y bueno bien principalmente algo que te hay que tener muy en cuenta los temas que tenemos que hagamos todo saldrá como todo viene bien contra estructuras etcétera cuando tenga mal ciclo mira mira este hombre es visionario me predijo los estos antes de ponerlos incluso vamos a darle un 10 así que si debe ser otro de ser golem otro men que juega cole bien 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 chido bien pues simplemente creo que aquí hay que le vamos a poder defender bien con un veneno vamos a ver vamos a poner esto en dado caso de que él ponga rayo vamos a ver si lo va a poner o no lo va a poner perfecto con algo más de hecho por eso estaba aguantando el veneno para ver si el güey me va a poner algo más o no me va a poner nada más los lugares aquí para acabar de mitigar el daño así que chido a ver qué versiones qué versiones ok y nos hace bm no se puede hacer pero bueno vamos a vamos a ponerle este motel y puedo ponerle este motel ok chido me reconforta saber que trae eso bien creo que trae más de hielo y barba él no debería de traer bien perfecto ahí está miran pues se gastó se acaba de estar ahí al equipo elixir y qué buenas golem no wey el pelado wey el pelado me mató la mosquitira qué pedo y ese abuso no se vale bien aquí vamos a tirar esto tiene que hacer un tornado con el bebé dragón y bien perfecto 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 realmente la carta que se puede decir que más me complica podría decir que es el bebé el bebé de pararlo se puede poner se puede poner peligroso la neta pero bien no pasa nada esos murciélagos nos van a joder tantito la vida pero no hay pedo del barbarril capaz y que ya debe tener igual puede haber tirado el ice golem para presionar un poco con el barbarril recordemos que de momento no tiene tornado vamos a echar un terremoto son 300 de daño muy pero que muy fácil así que bien nos vuelve a presionar vamos a ir poniendo la toca bombardera de una vez porque lo que quiero hacer con esto es ciclar a otra torre bombardera y le metí un madrazo el pelo el pelo ok bien aquí nos dio muy buen veneno la verdad la neta la neta que nos dio muy 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 buen veneno vamos a tener que poner un minero para ver si bien perfecto como pueden ver lo que hicimos fue perfecto o sea una chulada bien que actúa has tú has tu ese bro no pasa nada no hay pedo no hay pedo sino haciendo de mb a mí así me gusta y así me gusta me gusta me encanta me encanta me encantaba vamos a ir con un minero bien el barbarril lo tiene en ciclo vamos a meter esto por acá perfecto ya no nos puso ya eso lo cual me gusta y no me asusta bien me gusta y no me asusta chido no vamos a tirar todavía no vamos a tirar todavía el este vamos a verme pronto si a hechizos le podremos le podremos hacer daño y yo le voy a ciclar todos los hechizos del mundo qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo vamos a ver uy uy bien 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 apúrate 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 vamos mira métete tú m por el 10 capítulo vamos bien bueno chicos estamos aquí en la siguiente parte estamos contra iam kevin mx yo creo que se ha de llamar kevin no el kevin es un grande el kevin no vamos a ponerle que guau no sé por qué es el hombre yo le voy a poner guau para que él piense que yo estoy asombrado papi estas tácticas con y q 3 pintó de hielo así y tronco ha de ser ballesta a lo mejor pues si es ballesta esto va a estar muy rico si es ballesta esto va a estar muy rico bien me gusta me gusta me gusta con 7 siempre le vamos a poder le vamos a poder bien yo la neta yo creo que mejor voy a ciclar esto aquí podemos tener manos raras contra la ballesta pero es que bien tenemos esto recordemos que ya él nos puso igual wey imaginas a ver es que te remoto ya no le hace conter a la ballesta realmente pero te remoto veneno y tronco le hace un recoger el único problema es que gastamos mucho en hechizos vaya por ejemplo a él ahorita le faltan tres cartas para la ballesta y las va a ciclar y en la siguiente ballesta que me meta tengo que defender con golem de hielo y con torre bombardera lo van dos van tres van cuatro así que bien como vamos a defender aquí va a ser ahorita de la siguiente manera vamos a defender aquí quiero ver si me va a poner algo o no me va a poner nada me pone eso así que con un terremoto yo creo que medio debería de bastar perfecto con un terremoto debería bastar y como pueden ver o sea yo sabía que él me iba a atacar otra vez porque realmente si recordemos que yo le tengo que poner 9 de elixir al menos para defender una ballesta de 6 así que hoy que pensaba ya que interés y con este lo vamos a hacer lo vamos a mostrar es que hombre ya entendí que estás enojado wey pero déjalo no lo bueno es que gasto mucho o sea su hay wey aquí viene otra vez bien está bien va a pegar los guardias pero bueno y le vamos a bajar el gol de hielo sido vamos a ir con un terremoto esa bola de fuego fue medio malarda pero yo la neta la compro no hay pedo wey no hay pedo vamos a seguir un tronquito por acá la siguiente vamos a aguantar aquí con con torre bombers y eso bien vamos a ciclar aquí los ciclos 50 ciclos hasta acá para que este men no me aunque no tienen veneno si bien aquí no le da la torre bombardera lo cual es muy clave porque si le da pues ya sería sería muy distinto tenemos otra bombardera y ahí acabando siempre acabando hay wey bien bueno aquí vamos a meter un terremoto vamos a meter esto por aquí nos tiene que dar un tronco el tronquito bien yo voy a volver a ciclar voy a volver a ciclar esto no sé por qué nos cambió tan así de línea eso me pregunto qué tanto año será pues si era era bastante daño capaz y tengo que dejar de tener miedo de ciclar una de estas cartas aquí uno ciclamos otro genial bien chido ok por si nos daba ya vi que no nos daba le tira una bola de fuego me pregunto si me va a cambiar línea otra vez será será rey bien yo creo que sí que le podemos meter un minero veneno que wey el wey se confundió de línea que pedo wey el wey se confundió de línea lol bien pues esta vez que esta parece es night wave parece nombre que feo que feo que feo que hace que hace aquí vamos a tener un minero acá yo realmente lo que quiero es aciclar hechizos del lado del lado derecho así que bueno eso eso va a pegar nada wey casi así que bien vamos a poner esto por acá vamos a meter esto por aquí le vamos a echar un terremoto también me pregunto si le va a tirar una bola fue igual wey le está dando con todo este ojo que pega eso no 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 me va a pegar que dices como así bien 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 con un veneno acá incluso mira hasta la puso mal vamos a ponerle no ya no es que estoy muteado ya malcaide no se va a quejar de las guayestas con este de papi le hice un favor le hice un favor le le hice un favor a malcaide le hice un favor a malcaide vamos a ponerle no sé ni que ponerle wey que le pongo eso wey bueno chicos estamos aquí en la siguiente partida vamos a ver este como nos va o que onda vamos a tirar por acá un tronquito y no sé estoy viendo que va con algo de lag espero no vaya a ser un gran problema durante todo el vídeo así que bien sigamos tronco tiramos un minerito nos pone por acá un un leñador así que así que bien me pregunto qué más hacer algo por el estilo si bien veo creo que va un poquito lag es pero eso no sea problema si no les pondré la repetición el gobierno corrupto wey así que chido como tendríamos aquí mosquetera con leñador debe ser lava clon wey si es lava clon chido si es lava clon chido en lava clon menos mal menos mal y dime que no boludo uu wey los abuecitos explotaron y retargetearon al a este wey ok chido estoy pensando en una cosa puedo hacer minero guardias y a ver tendrás flechas o algo así no no bien bien me gustó me gustó me gustó puede hacer como él obviamente tiene bebé dragón y tiene gestos esqueletos vamos a meter esto por aquí es más no aquí aquí no haría aquí no haría no haría ese ataque porque sería un over commit o sea gastaría elixir de más y no tendría elixir para defender todo así que bueno vamos a poner yo creo que la toga bombardera la vamos a poner aquí bien y ya con un con un muy buen veneno porque miren aquí ya realmente ya no importa si el wey clona no clona wey porque pues ya se murió todo un golpe un golpe de la máquina nos llevamos yo creo que eso estuvo poca madre la cosa es que no sé si él tendrá bien afortunadamente tenemos tronco lo falle pero no importa la verdad un poco para acá miren 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 que puerco me nos hizo hasta predict como lo sabía y como sabía que nos iba a hacer un predictazo así que van igual y no importa mucho vamos como es que era por acá hay wey decide cambiar de línea si de cambiar de línea creo que creo que puse más la torre bombardera creo que puse más la torre bombardera así que bueno vamos a tener listo una escármica que bueno esto está metiendo mucho daño lo cual va a estar bien ok a ver la máquina la vamos a tener que comer me parece que espero no sea mucho daño por favor gracias diosito un saludo jefe bien vamos a ir con un minero con el hogar es capaz y debimos de haber cambiado de línea porque él se podía esperar que fuésemos en la misma línea y así estamos que está pegando muy chido de papi estamos que está pegando muy chido bien bien me gustó me gustó me gustó me gustó nos va a poner máquina sí o sí supongo yo vamos a poner la maíz para la máquina máquina fiela mastodonte bien esto era un poco más como por ciclar la verdad wey ya lo tenemos hechizos no vamos a poner manera defensiva y hay que tener algo para la máquina ya de seguro nos va a poner una máquina o un leñador o algo wey no la puse bien se imaginan no sé cuántos años esta madre junta a ver si si nos da si nos da si nos vamos a ver le traemos buen counter a la bachlón pero nos llevamos la partida que fue lo más lo más importante y bueno chicos con esto vamos a terminar el vídeo como pueden ver aquí les voy a dejar el mazo espero no esté lo suficientemente laguedo como para que les pueda dejar las repeticiones y así una disculpa simplemente creo que las partidas la verdad quedaron muy chidas estuvo bien gracioso creo que nos salieron dos muy buenos match que es la bachlón y ballesta la bachlón no creo que vayamos a ver tanto sí que he visto a gente a cuadros profesionales jugarlo pero no le he visto tanto por otro lado la ballesta 2.9 sí que creo que va a estar muy fuerte en este meta por el hecho de que el terremoto no le afecta tanto y pues va a estar y si se dan cuenta el terremoto sólo le quita media vida la ballesta pero aquí tenemos el mazo anti ballestas papá que la neta es todo muy pero que muy bueno contamos realmente con tres hechizos muy buenos esto es como si hiciera el daño de una bola de fuego así que tenemos bola de fuego terremoto y tronco en un mazo junto con la mosquetera que está op los mazos de sabueso pueden ser complicados de defender a excepción de lava clon realmente porque pues el minero y un bebé dragón pues como que me damos hace un hijo pero de ahí en fuera cualquier mazo yo creo que está muy chido muchísimas gracias por haber visto el vídeo igualmente por todo el apoyo que me están dando les voy a recomendar el día de una canción que es la de no estás solo o no está sola no me acuerdo cómo se llamaba pero búsquenlo así es de rubén vlades con carlos vives está muy pero que muy buena me llegó al corazón ya para el siguiente vídeo pues les voy a recomendar otra canción más movida cara de perreo hasta el suelo pero de momento escuchen esa canción y quiero que me digan qué tal les gustó póngmelo ahí en los comentarios igual apoyándome con un buen like y con tu suscripción al canal es muy pero que muy agradecido igualmente si compartes con tus amigos el vídeo dices wey mira este wey fue a clash y está cagado pues wey muchísimas gracias así que nos vemos el siguiente vídeo peroncito fuera adiós